Enigmatico es el nuevo enemigo que enfrentara a Goku en la pelicula de El origen de los Saiyajins. Sin embargo, con las imagenes reveladas el dia de ayer, confirmamos que el Super Saiyajin Blue aparecerá en la pelicula, esto no es algo muy novedoso, pues es normal que aparezca. Sin embargo, la aparicion del Super Saiyajin Blue nos da la pauta de algo muy interesante y a su vez alarmante, que desde ahora traerá incoherencia en la pelicula. Los que me siguen en Facebook e Instagram sabran de lo que hablo. Si no me sigues, abajo en la descripcion dejo links directos hacia mis redes sociales. A lo que voy es que con la confirmacion del Super Saiyajin Blue para la pelicula, esta claro que el poder de este nuevo enemigo, al cual todos le dicen Yamoshi por falta de un nombre oficial, será realmente grande. En primer lugar sabemos que Goku luchara contra este enemigo puesto que en el primer teaser se lo ve luchando contra el. Claro, hay que esperar la salida del trailer completo, pero parece ser un hecho que habra un combate entre estos dos personajes. Como todos saben, el poder del Super Saiyajin Blue es realmente grande, puesto que este no es una transformacion, sino que es un estado. La energia natural de Goku es reemplazada por una energia divina que rodea su cuerpo y le entrega una nueva naturaleza de ki completamente diferente. El poder de, entre comillas, Yamoshi es, en teoria, igual al del Super Saiyajin Blue. Por que digo esto? Simple. Y es que si el Super Saiyajin Blue tendra lugar en este combate, esta claro que el poder de Yamoshi, si o si, tiene que ser minimamente similar al del Super Saiyajin Dios de Goku, como para que este ultimo decida acceder a este potenciador del estado dios natural. En la saga de Bills, cuando Vegeta lucha con el dios de la destruccion, el gatito morado menciona que utilizo el 1% de su poder para derrotar a Vegeta. Esto parece exagerado, pero tiene sentido, puesto que Bills tiene incorporado al 100% el estado dios, mas la energia Hakai que esta de su lado. Vegeta lucho con un poder que era superior al del Super Saiyajin 3 de Goku, es decir, durante esos momentos, supero los poderes de Goku en Super Saiyajin 3. Como dije antes, el Super Saiyajin Dios no es una transformacion, sino que es un estado. Este estado hace que la energia natural del usuario mute a una energia divina que tiene por defecto un poder base muchisimo mas grande. Por consecuencia, el poder limite, por el momento, del nuevo enemigo de la pelicula de Dragon Ball Super seria este, es decir, el poder del Super Saiyajin Dios. Puesto que para que Goku decida acceder al Super Saiyajin Blue, el poder de este personaje deberia ser lo suficientemente grande para poder poner en aprietos a Goku con sus transformaciones y potenciadores, es decir, Super Saiyajin ordinario, Super Saiyajin fase 2 y fase 3, e incluso el Super Saiyajin Dios que ya deja de ser una transformacion. Sin poder hacerle frente con estas transformaciones y con la evolucion, Goku o Vegeta tendran que optar por el Super Saiyajin Blue. Esto es bastante interesante en mi opinion, porque una simple imagen ya nos puede dar la pauta de que nivel tendra este individuo. Lo que es preocupante es pensar como es que tiene tal poder, pues si es un Saiyajin resucitado o simplemente es Yamoshi, su poder me parece muy exagerado de ambas formas. La respuesta mas coherente que puedo pensar es que el poder base de todo Saiyajin que obtenga el Super Saiyajin Dios es este que ven aqui, por lo tanto, si se domina el Super Saiyajin Dios, se puede obtener un potenciador como lo obtuvieron Goku y Vegeta. Esto explicaria el abrupto poder repentino de este personaje y el porque Goku tiene que utilizar el Super Saiyajin Dios para luchar con el. Me gustaria que me digan que piensan al respecto, porque creen que este Saiyajin es tan poderoso? Si tienes alguna idea, deja tu opinion abajo en los comentarios para debatir sobre este tema. Si te gusto el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo, si lo compartes desde mi Facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video, si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscribete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones, para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios.